Música Bienvenida Marcela Pagano a nuestro tradicional espacio El cuánto cuesta Cuánto cuesta Con y sin impuestos Tú tarazca, estamos hablando de lo que vos pagás cada vez que consumís algo Y que en definitiva lo justo es saber cuando pagamos Y encima nos enojamos porque pagamos caro o algo Y para el Estado que llora, que no recauda Lleva tu dinero Ese es el objetivo de esta columna que hacemos semanalmente Y que te queremos mostrar sector por sector De verdad, ¿no? Cómo son los costos, cuánto de eso en realidad es un costo impositivo Es decir, que no lo ve el empresario Sino tampoco el comerciante Lo lleva así como lo pagás Se lo lleva el Estado Y hoy tenemos un segmento que a muchos les va a interesar Hemos hecho un montón Ya tenemos un montón en nuestra ver Pero hoy Santi venimos con algo de consumo masivo Aguas saborizadas Aguas Aguas, ¿sí? Bien, ahí está, mirá Acá te voy a mostrar en principio los impuestos Pero esto es un pantallazo Vos préstame atención a mí porque el show de los cartelitos arranca con... Oh, ganancias, cómo odio ese Ese es el que más odio probablemente Y sí, la verdad que sí Porque lo pago Ganancias que, como te decíamos el otro día Puede ser análisis de campaña Atención con lo que pasa con las PASO Porque este impuestito, que lo ves así Y pesa tanto en el bolsillo de muchos Puede llegar a eliminarlo Nunca Pero por lo tanto empezar a mirar si se puede cambiar en algo Ganancia 5,7% de la botella que pagás 5,7% se lo lleva el Estado Y vení, ¿por qué? Un poco menos que la tapita El 2,1% Dice nuestro productor ¿Por qué no tirás? Mirá, es que lo tira y no lo abraza Y yo no lo abrazo ¿Pero qué querés? Él es proimpuesto No, no soy proimpuesto para nada En absoluto No Vos te mandó la fin Bueno, mirá 2,1% Impuestos internos ¿Qué es interno? Yo te voy a decir Se arremó una con este Porque yo no sé si te acordás En la reforma tributaria Si se cuestionó algo Fue este tributo Y en definitiva Fue tan fuerte El lobby de las empresas Para que no haya cambios Demasiado bruscos con esto Que no se terminó de hacer nada ¿Por qué? ¿Ese quién lo cobra? ¿Las mismas empresas de bebidas? Porque ¿qué pasó? Para poder bajar ingresos brutos Que es uno de los más distorsivos Impuestos que tenemos En nuestra economía Lo que se había planteado también Era mover este impuesto Para que algunas Por ejemplo Bebidas azucaradas Gaseosas Bebidas que tienen alcohol Pagaran un poquito más Se compensaba Vos tenés La verdad Un estado deficitario Entonces necesitas ingresos Y el principal ingreso Viene por el lado impositivo Bueno Marcha atrás Se trabajó Te diría prácticamente un año En una reforma tributaria De la que queda poco y nada ¿Sí? Así que este Que tanta polémica dio que hablar Santi Vos dirás Micrófono cerrado para Nicolás A ver Aportes personales Aportes personales 4,7% Como siempre decimos Acá aquel industrial Que tiene una empresa Y tiene todo en regla También tiene en regla La parte que tiene que ver Con el aporte Por cada empleado Es decir Empleados en blanco Empleados que también Tienen un tributo Este lo banco Este sí Pero hay un tema Pero hay que pagarlo Hay un tema Porque ¿Qué pasa? Muchos empresarios dicen ¿Cómo puede ser que yo pago Tanto de impuestos Por los empleados Y mis empleados se quejan Porque dicen que El dinero no les alcanza? Hay algunos cálculos En algunos sectores Que te dicen Si no tuvieras que pagar Como empresario Los impuestos que pagas Probablemente el bolsillo De tu trabajador Se engrosaría Y ganaría Te diría Un poquito más de la mitad Que se lleva de impuestos Sería directo Por eso hay tanta gente Trabajando en negro No te digo que ganas el doble Pero más o menos Como empleado Podrías ganar No te digo el doble Pero un poco más Por eso las empresas Tienen tanto empleado en negro Y por eso hay muchos empleados También que cuando reciben Un aumento En algunas empresas Le dicen Ay no Pero esto no me lo pongas En blanco Porque también tenés Impuestos que pagar Impuesto al cheque 1,3% Basta con este Este sí Este que tiraba Este basta El impuesto El impuesto a tener Todo bancarizado Porque no tiene que ver Con tener cheque Tiene que ver Con transacciones Que se hacen Ah sí Este es el de cabalo Pero vos te acordás Que venía Era una crisis En aquel entonces Y después pasaba la crisis Y se levantaba este impuesto Y mirá como sigue estando Sí Desde que empecé a laburar Que me prometen Que este lo van a sacar Cada vez que escuches Que ponen un nuevo impuesto Alarmate Porque probablemente No hay marcha atrás No hay gobierno Que nos elimine Fíjate Acá tenemos La tasa No la tasa municipal Por supuesto ¿Cómo no van a cobrar Los municipios? Y claro que sí Se llevan su parte Por eso decimos Que el sistema tributario argentino Además es poco competente En relación a otros países del mundo Porque tenés tres partes Tres estados Que se llevan su tarasca El estado nacional El estado provincial Y a eso sumarle Con las tasas El municipio Que se lleva lo suyo Todos Os dirá después Si te vuelve en infraestructura Si te vuelve en seguridad Ahí está 2,1 Le puse el nombre Le puse el nombre Nicolás hizo una declaración Cuando lo abrevié Y bebé Ingresos brutos Dijo que quería tener otro bebé Y se me fue para El diablo la columna 8% ¿Cuánto vos? ¿Otro? 8% No, yo no Él 8% Eso es De lo que pagás Del total Del precio final El 8% Estás leyendo Se va a ingresos brutos Acá, el más alto Vos me dirás Si recordás Santi Y otras columnas Que hemos hecho ¿Por qué en este caso Es tan elevado El peso de este tributo? Te voy a explicar por qué ¿Por qué? Porque es un producto Que para ser llevado a la góndola Tiene muchos pasos De parte industrial Ok Imaginate La tapita De la botella Se hizo con un fabricante Pagó Es un proveedor El proveedor Se lo estampa al empresario El empresario O el embotellador Lo traslada En definitiva Al precio que compra Y consumidor final Es el que en definitiva Tiene que pagarlo Ingresos brutos También lo pagás En el envase En la etiqueta En el contenido Que está dentro En el azúcar En los componentes Propiamente dichos Los componentes de la bebida Se arrastra tantas veces Ingresos brutos Para que vos puedas llevarte Ese determinado producto final Que mirá como se lleva El 8% Del precio final Es enorme Este impuesto Y vamos con otro más Mirá Te decía Ahí lo tenés Mirá Aportes personales Sí personales 4,7 Ya estaba Ya está pagado Ya está pagado No me dijiste No vos me dijiste Que estás de acuerdo No señor Una parte va en CES Otra parte va a la FIP Lo cierto es que Sigue habiendo más Para pagar por cada empleado Que tenemos Y sí Y sí señores Es como 8% Mirá 4,7 A su mando ¿Qué vas a hacer? 6 Es lo que hay Se supone que eso te vuelve Y Dios quiera Que el día que te jubiles Te lo devuelvan Mirá Y este Otro más 10% El IVA Claro No es pequeñín No es pequeñín para nada Pero está siempre Y en este es de 16 16,7% Del precio final Es por la alícuota del 21 Lo que pagas Ahora bien El botón Ese es también El IVA Y sí Ese es el que podría Como siempre Estás pagando impuestos Ahora si Dame la botellita A ver Direct Quiero mostrarte El resumen final Del juego de la botella Porque así quedó Mirá Prácticamente tiene mi altura La botella Y fíjate Todos los impuestos Que se llevan Gran parte de lo que vos pagás Como consumidor final Pero vamos a ver La cuenta final Porque lo interesante Es saber Cuando nos quejamos De que los impuestos En definitiva Hay que bajarlos Pero en un estado deficitario Lo que hacemos Bueno, mirá En una botella De cada 100 pesos Que vos pusiste Sobre la mesa 48 No los vio nunca Ni el comerciante Ni el empresario Tremendo Se los llevó A alguna parte De los tres estados Que te decía La mitad De mi bebida Se la llevó al estado A ver Por supuesto Es un diseñario idílico Decir qué pasaría Si no existieran impuestos Pero pensemos No, no digo Pensemos que pagarías Prácticamente la mitad Pero claro Este un poquito más Entonces para muchas familias Que hoy es tan oneroso Tener una bebida De este tipo Igual acá nunca Te bajan el precio Nunca te bajan el precio Nunca te lo bajan Pero fíjate Que hay estrategias En otros países En donde los impuestos Son más chicos Que pasan por vender Por volumen Vender cantidad Y mantienen precio Los precios No cambian tanto En el tiempo En las economías Más saludables Eso es lo que pasa Pero bueno En Argentina Tenemos inflación Tenemos déficit Y tenemos impuestos Y así Así cuando pagás Así se va tu dinero Entonces Gracias por ver el video